Continúa la variedad de programación de actividades artísticas de la Escuela de Teatro de las Tablas durante este mes de los niños. Bueno, la idea es darle la invitación a todas las personas de Barranca Bermeja que la Escuela de Arte de las Tablas sigue con la programación, sigue con la invitación para que las personas vayan y asistan. Este fin de semana, este sábado, vamos a estar en la Escuela de Arte de las Tablas, Carrera 11, número 53B61, Barrio Pueblo Nuevo, Pasos Abajo del Distrito Militar, vamos a estar con el grupo Dedos Encantados y su obra es Chimpitichámpata. La Escuela de Teatro de las Tablas sigue fortaleciendo desde el campo cultural, el teatro y las diferentes expresiones que dan a conocer los barranqueños en este espacio. Así que como estamos en el mes de los niños, no se pueden perder esta gran obra de teatro de títeres para que los niños y niñas y adultos con alma de niños vayan y asistan a las 6 de la tarde. Tenemos un aporte cultural de una persona 7.000, dos personas por 10.000, así que no se pueden perder en la Sala de la Escuela de Arte de las Tablas. A esta hora se lleva a cabo en la Escuela de Teatro de las Tablas la obra de títeres para toda la familia. La Escuela de Teatro de las Tablas la obra de títeres para toda la familia.